¿Qué animales son los personajes de Kung Fu Panda? Po, el guerrero dragón. El protagonista de las películas está basado en un oso panda gigante. Solo unos ejemplares viven en el estado de libertad. Moro. El maestro Moro es un personaje inspirado en una especie de langur dorado, que habita en la India y Bhutan. Maestro Shifu. El mentor de Po y de los cinco furiosos realmente es un panda rojo. Este animal es el mismo personaje de la película de Red. Shen. Es la nueva aprendiz de Po. Está inspirado en un animal que se llama la zorra de Corsac, que vive en Mongolia. Tai Long. El antagonista de la primera película realmente es un leopardo de las nieves.